Cuando anduve como perro, de mi todo se burlaba Me daba un chingo de agüita, que todos me pisoteaban Esos que un día me ofendieron, se tragaron sus palabras Hijo de su pinche madre, que culera es la pobreza Eres burla de cabrones, que se sienten mucho a ver Pero la vida da vuelta, saben que digo la neta Ahora ya no soy el de antes, la suerte está de mi lado Bien recuerdo a los ojetes, que se portaron bien gacho Hoy me dicen pariente yo, lo que guste usted mi hermano Y como siempre su compa sacra, con mi gente pobre y jodida Y a los riquitos les digo, no la pelan weyes, claro No me gusta ser culero, como lo fueron conmigo Pero hay que tener presente, nunca humillaron amigo Porque ahorita estás arriba, mañana tal vez hundido La vida es a toda madre, sabiéndote la lleva No más que el pinche dinero, hace a la gente cambiar No hay que valernos de un peso, pa' los pobres pisotear Ahora ya no soy el de antes, la suerte está de mi lado Bien recuerdo a los ojetes, que se portaron bien gacho Hoy me dicen pariente yo, lo que guste usted mi hermano Jaja, cabrones Siento y presiento la muerte Oigo muy cerca sus pasos, miro pasar por mi mente Recuerdos de mi pasado Sé que no he sido tan malo Ni tampoco he sido un santo Vicios y muchas mujeres, me arrastraron por el lodo Cuando andas en la loquera, pues te vale madre todo En las broncas los amigos, a veces te dejan solo Así he vivido la vida, ya no la puedo cambiar Es más sin asco de nuevo Lo mismo quiero pasar Tener de nuevo a mis padres Nacer en el mismo hogar Pido perdón a mis padres Este dolor de cabeza Árbol que nace torcido Jamás su tronco endereza No se me agüiten mis viejos Yo los quiero a mi manera Voy a extrañar las caricias De las mujeres tan bellas Nunca pudieron cambiarme Aunque unas eran muy buenas Mi trampa fue su perfume Y caí con muchas de ellas Siento y presiento la muerte Y caí con muchas de ellas Pero no le tengo miedo No sé si vaya pa'l cielo No sé si vaya al infierno Pero logré en esta vida Lo que otros nunca pudieron ¡Soyen! ¡Cantio! ¡Cantio! Se pusieron a pistear Recordando sus hazañas Entre tragos de mezcal Un cabrón era un guajajo Y un chingón de Michoacán Me da gusto a mi pariente De volvernos a encontrar Vamos a agarrar la peda Chavas que quieran loquear Y que no falten las viejas Que se quieran encherbar Lo invito pa' Michoacán A mi piedrita querida Pariente usted de Oaxaca No me diga que sea agüita Y a ver a qué hay en mi tierra Cómo hay mujeres bonitas Y arriba a mi tierra cabrones Que en México You know where mi pariente Se acuerda que allá en Oaxaca La pasábamos con madre Siempre andábamos de fiesta Tirando pinche desmadre Los dos siempre al chingadaso Los dos bien a toda madre Que siga la pisteadera Hasta que el sol aparezca Vamos a escuchar corridos Que no pongan chingaderas Vengase pa' acá Oaxaco Traimos piste y polvadera Que toque el grupo norteño Corridos del compasacra Como el chingón de chingones Un guaja con un carraja Entre perico y perico Cántele mi compasacra Ayer me quedé mirando La miseria que gané Me dije esto vale madre No gano ni pa' comer Por tirarme la de honrado Trabajando pa' ese güey Le dije al pinche patrón Ahí tienes tu pinche jale Y me contestó el culero Aquí te vas pura madre Me voy a huevo culero Tú vas a chingar tu madre Se puso bravo el cabrón No quería que yo tirara Y le contesté al culero A la espatura chingada Ahí te quedas como perro Arrén que yo traigo lana Y ahí va un saludo pa' mi gente jodida Y a los riquitos les digo Si tienen mucha feria Cómprenle un minutito de vida A mi papá Dios A ver qué pedo pariente Un dinero baila el perro Y cualquiera baila un son Y cualquiera baila un son Mi jale me da pa' todo Pa' gozarla bien chingón Ya no soy aquel pendejo Me hice culero y cabrón Hoy me ven a toda madre Aunque ese güey no le pase Al envidioso le digo Me vale huevos que ladres Tú sabes pinche hosico Que con esa cara no la haces No me la tiro de riata Pero me caí tengo huevos El patrón chingó a su madre Pinche batón poquitero Me robaste pinche rata Por eso me hice culero No se pasen de verga conmigo Y me digan que son muy cabrones No me le abro yo a ningún cabrón No me asusta ni ningún culero Sabe bien que me sobran los huevos No me asustan ladridos de perro Por ahí andan abriendo el hocico Pues conmigo se dan desentones No me asustan los perros que ladran Porque aquí se la pelan conmigo Ni tampoco se hagan ilusiones Que les quede bien claro cabrones Cochingón y lo saben muy bien No me tiren los pedos al aire Siempre a mí me la van a pelar No me vengan con tanto desmadre Pues ya saben que no soy racón Y conmigo chingan a su madre Hey mi chingones No me gusta andar con chingaderas No me gusta andar con chingaderas Ni tampoco andar de cagapalo Ya les dije que soy muy cabrón Y los huevos los tengo bien puestos Si a algún puto yo le caigo mal Que le brinque mi compa pa'l ruedo Pa' los tontos le hicieron las cuerdas Aquí siempre voy a estar al pedo No se pasen de verga conmigo Otra vez se los voy a repetir El cabrón que la sienta conmigo Sabe bien que se tiene que abrir Quiero compas, no quiero culeros Que sean fieles conmigo a morir Los culos se cortan solos Se los digo al chingadazo Si te miran un billete De moscas vive rodeado Y si andas bailando verga No hay puto que te haga el parón Porque me miraban pobre Me decían pobre culero Abracé de aquí a la verga Pinche vato por diosero Júntese allá con los suyos Con sus pinches limosneros Ey compas, escuchen bien Mejor bájenle de huevos No porque traigan un beso Se sientan dios de los cielos Cuando el de arriba decide Vale verga su dinero Ey pariente Se siente culero Y un riquito te cague el palo Pero lo que no sabe Que ya en el escuche Estamos parejitos parientes Sentí culero mis compas Que culero me humillaron Empecé a jalar chingón Hoy la vida me ha cambiado Pero no es bueno humillar Jamás un desamparado La vida da muchas vueltas Y un día te puede cambiar El dinero sirve mucho Pero no es para humillar Con la vara que tú mides Con ella te medirán Ey compas, escuchen bien Mejor bájenle de huevos No porque traigan un beso Se sientan dios de los cielos Cuando el de arriba decide Vale verga su dinero A huevo a culos Claro Yo soy su padre cabrón No anden cagando la verga Saben que pa' los corridos Cualquier cabrón me la pela No me le echo de cabrón Pero saben que es la neta No me asusta ni un cabrón Aquí se dan desentones Saben que soy un chingón No se atraviesen culones Porque yo aquí en el ambiente Soy el que rifa cabrones Se los voy a repetir Yo soy su padre cabrones Conmigo no chinguen tanto No se le echen de gallones Porque lo saben muy bien Que soy chingón de chingones Ey cabrones Para que la juegan Si saben que pa' los corridos Pelones cabrones El trono no me lo quitan Ni me lo van a quitar Y toda la raza me siga Pues me la van a sobar Conmigo puros pelones Pues ya lo saben de más Hay que echarle chingadazos Ya que estoy acelerado Páseme tragos de pisto Quiero andar alcoholizado Y deme la pinche bolsa Que quiero andar bien ondeado Pues ahí los miro cabrones Tan de ladrando de más Que pa' corridos chingones El compa sacra y no más Yo soy su padre cabrones Aquí en cualquier lugar ¡Y viva este chingón cabrones! 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 Y le contestó el culero Y me contestó el culero Aquí te vas pura madre Me voy a juego culero Tú vas a chingar tu madre Se puso bravo el cabrón No quería que yo tirara Y le contesté al culero A la espatura chingada Ahí te quedas como perro Al fin que yo traigo lana Y ya iba un saludo pa' mi gente jodida Y a lo riquito les digo Si tienen mucha feria Cómprenle un minutito de vida A mi papá Dios A ver qué pedo pariente Con dinero baila el perro Y cualquiera baila un son Mi jale me da pa' todo Pa' gozarla bien chingón Ya no soy aquel pendejo Me hice culero y cabrón Hoy me ven a toda madre Aunque ese güey no le pase Al envidioso le digo Me vale huevos que ladres Tú sabes pinche hósico Que con esa cara no la haces No me la tiro de riata Pero me caí tengo huevos El patrón chingó a su madre Pinche vato poquitero Me robaste pinche rata Por eso me hice culero Cuando anduve como perro De mí todos se burlaban, me daba un chingo de agüite, que todos me pisoteaban, esos que un día me ofendieron, se tragaron sus palabras. Hijo de su pinche madre, que culera es la pobreza, eres burla de cabrones, que se sienten mucho a ver, pero la vida da vuelta, saben que digo la neta. Ahora ya no soy el de antes, la suerte está de mi lado, bien recuerdo a los ojetes, que se portaron bien gacho, hoy me dicen pariente yo, lo que guste usted mi hermano. Y como siempre su compa sacra, con mi gente pobre y jodida, y a los riquitos les digo, no la pelan weyes, claro. No me gusta ser culero, como lo fueron conmigo, pero hay que tener presente, nunca humillaron amigo, porque ahorita estás arriba, mañana tal vez hundido. La vida es a toda madre, sabiendo te la llevas, no más que el pinche dinero, hace a la gente campear, no hay que valernos de un peso, para los pobres pisotear. Ahora ya no soy el de antes, la suerte está de mi lado, bien recuerdo a los ojetes, que se portaron bien gacho, hoy me dicen pariente yo, lo que guste usted mi hermano. Ja, ja, carones. 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 Yo salí y ella me está reclamando, la vida siempre es así, sufriendo también gozando, con el polvo soy feliz, y el polvo me está matando. Muchos critican mi vida, por mi manera de actuar, no se fijan en la de ellos, que también va a terminar, y por más que te la escondas, la muerte la va a encontrar. Pero que le voy a hacer, nunca le das gusto acabar, me gusta a mi proceder, así soy feliz ni modo, mejor cinco a mi manera, que diez años da su modo. La muerte a mi no me asusta, ni soy valiente a la vez, lo que no pasen veinte años, te pasen un dos por tres. No se pasen de verga conmigo, ni me digan que son muy cabrones. No me le abro yo ningún cabrón, no me asusta ni ningún culero, sabe bien que me sobran los huevos, no me asustan ladridos de perro. Por ahí andan abriendo el hocico, pues conmigo se dan desentones, no me asustan los perros que ladran, porque aquí se la pelan conmigo. No me asustan los perros que ladran a su madre. No me asustan los perros que ladran a su madre. No me asustan los perros que ladran a su madre. No me asustan los perros que ladran a su madre. No me asustan los perros que ladran a su madre. No me asustan los perros que ladran a su madre. No me asustan los perros que ladran a su madre. No me asustan los perros que ladran a su madre. No me asustan los perros que ladran a su madre. No me asustan los perros que ladran a su madre. Hoy me encuentro pisteando en la barra Recordando a la mujer que quiero Se los juro, no puedo olvidarla Ni con pisto, ni polvo del bueno Ey, pariente, sírveme unos tragos Vení con cerveza y bucana Venga, compa, vamos a pistear Porque quiero arrancarla de mi alma Yo no sé ni por qué se haya ido Solo sé que ya me vale, madre Ya me vale si ya no regresa Que se vaya y que Dios la acompañe Se alejó y se fue de mi vida Sin saber yo cuál fuera el motivo Salud, compa, brindemos por ella Para ver si así logro el olvido Yo no sé ni por qué se haya ido Solo sé que ya me vale, madre Ya me vale si ya no regresa Que se vaya y que Dios la acompañe Que se vaya y que Dios la acompañe Que se vaya y que Dios la acompañe Dos hijos de la chingada Dos hijos de la chingada Se pusieron a pistear Recordando sus hazañas Entre tragos de mezcal Un cabrón era un guajajo Y un chingón de Michoacán Me da gusto a mi pariente De volvernos a encontrar Vamos a agarrar la peda Chavas que quieran bloquear Y que no falten las viejas Que se quieran enchervar Lo invito pa' mi Chubacán A mi piedrita querida Pariente usted de Oaxaca No me diga que sea agüita Ya verá que hay en mi tierra Como hay mujeres bonitas Y arriba mi tierra cabrones Que es México Y uno huele mi pariente Se acuerda que allá en Oaxaca La pasábamos con madre Siempre andábamos de fiesta Tirando pinche desmadre Los dos siempre al chingadaso Los dos viene a toda madre Que siga la pisteadera Hasta que el sol aparezca Vamos a escuchar corrido Que no pongan chingaderas Véngase pa' acá Oaxaco Traimos pisto y polvadera Que toque el grupo norteño Corridos del compasacra Como el chingón de chingones Como el chingón de chingones Un guaja con un carraja Entre perico y perico Cántele mi compasacra ¡Ahí le va a la pariente! Siento y presiento la muerte Oigo muy cerca Dios y muchas mujeres Me arrastraron por el lodo Cuando andas en la loquera Pues te vale madre todo En las broncas los amigos A veces te dejan solo Así he vivido la vida Ya no la puedo cambiar Es más sin asco de nuevo Lo mismo quiero pasar Tener de nuevo a mis padres Nacer en el mismo hogar Pido perdón a mis padres Este dolor de cabeza Árbol que nace torcido Jamás su tronco endereza No se me agüiten mis viejos Yo los quiero a mi manera Voy a extrañar las caricias De las mujeres bellas Nunca pudieron cambiarme Aunque unas eran muy buenas Mi trampa fue su perfume Y caí con muchas de ellas Siento y presiento la muerte Pero no le tengo miedo No se si vaya pa'l cielo No se si vaya al infierno Pero logré en esta vida Lo que otros nunca pudieron Yo soy su padre cabrón No anden cagando la verga Saben que pa' los corridos Cualquier cabrón Cualquier cabrón me la pela No me le echo de cabrón Pero saben que es la neta No me asusta ni un cabrón Aquí se dan desentones Saben que soy un chingón No se atraviesen culones Porque yo aquí en el ambiente Soy el que rifa cabrones Se los voy a repetir Yo soy su padre cabrones Conmigo no chinguen tanto No se le echen de gallones Porque lo saben muy bien Que soy chingón Que soy chingón de chingones Ey cabrones Para que la jueguen Si saben que pa' los corridos Pelones cabrones El trono no me lo quitan Ni me lo van a quitar Mientras la raza Mientras la raza me siga Pues me la van a sobar Conmigo puros pelones Pues ya lo saben de más Hay que echarle chingadazos Ya que estoy acelerado Pasé de tragos de pisto Quiero andar alcoholizado Y deme la pinche bolsa Que quiero andar bien andeado Que quiero andar bien andeado Pues ahí los miro cabrones Tan de ladrando de más Que pa' corridos chingones El copa sacra y no más Yo soy su padre cabrones Aquí en cualquier lugar ¡Y viva las cinco cabrones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!